¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo dar una? ¿Qué tula, pa? ¿Quién es el mensaje? ¿Qué tula? ¿Qué tal ahora? ¿Cómo estás? ¿Qué lettuva? ¿Qué tú la papiá? ¿Qué tú la papiá ahora? ¿Qué? 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 ¿Á hola relatable? ¿Qué? ¿Qué tú? ¿Katí sabe paële en paquantado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pobá! ¿Qué es Pobá ahí no? ¡Pobá! 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 mira 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 5 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 6 6 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 16 16 ¡Faiguela! ¡Gracias! No, pero no es el centro de la gente, ¿no? ¿Qué? ¡Bravo, chupa! ¡Dios, chupa! ¡Vamos a ver! 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 Vamos a ver Buen chac... ¿Papá, guá? ¿Papá, guá? ¿Papá, guá? ¿Se va? ¿Se va, guá? ¿Se va? ¿No? ¿Se va a pasar con los otros árbos? ¿Se va a pasar? ¿Se va a pasar? ¿Se va a pasar? ¿Papá, guá? ¿Se va a pasar? ¿Se va a pasar? sí, va que vale ¿no? que sepa está ahí ya 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 está ahí esta es una cosa un poco de tiempo que se me hace que la marcha ya está en la marcha y está en el camino pero antes de la marcha No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!